5 cosas que usted debe hacer para vender su casa o sea le vamos a dar 5 tips que usted normalmente debe hacer para vender su casa bien vendida y a buen precio que nosotros debido a que tenemos una publicidad donde nos ven 6 millones de personas nos han visto 6 millones de personas hispanas o americanas nosotros podemos ayudar a vender más rápidamente su casa entonces cuál es la primera razón para vender bien su casa primero contratar un inspector porque a pesar de que uno dice que uno conoce bien su casa un inspector le va a dar un montón de detallitos para arreglar para que usted arregle su casa un inspector chequea todos los tomas eléctricos chequea todas las salidas de agua chequea todos los baños, chequea todas las luces un inspector chequea el techo, chequea el aire acondicionado chequea la parte de tratamiento del agua y chequea un montón de detallitos que uno no sabe y le ayuda a mirar esos detalles a pesar de que uno cree que conoce bien su casa a mejorarlos porque cuando venga y le ofrezca la casa otro inspector va a ver lo mismo entonces el inspector ya, todo ese montón de detallitos que el inspector miró usted lo repara, le va a ayudar mucho a vender a un buen precio su casa segundo, pintar la casa la casa pintada huele bien, huele como es nueva se ve más bonita acuérdense que todas las casas entran por los ojos trate de pintar su casa trate de arreglar bien la cocina de que no se vean tantas cosas en la cocina lo mismo que en los cuartos, lo mismo trate de guardar todo lo que se llama el revlujo en una sola parte, en el garaje en alguna parte, trate de guardar todo el revlujo que todo le quede en un solo sitio pero que no tenga muchos sitios regados por todas partes entonces pintar su casa es importante como el segundo paso para vender su casa bien vendida tercer punto rentar una máquina de limpieza a presión para limpiar la fachada para limpiar los drivers las entradas, los pisos, las ventanas tratar de limpiar todo esas máquinas de la renta y tratar uno de limpiar si se puede limpiar el techo también las tejas usted también cree que con el tiempo se vuelven muy negras eso es otro tip que nos ayuda también a mejorar el precio de nuestra casa y a vender la casa más rápidamente limpiar los vidrios por fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!